Los niños del mundo Un niño, un niño sonriente va de camino Su risa, su risa clara, fuente, canción y río Un niño es vida que empieza Luna, nueva flor temprana Un niño es una promesa Para el mundo del mañana Un niño es vida que empieza Luna, nueva flor temprana Un niño es una promesa Para el mundo del mañana Los niños del mundo Por el mundo sueñan El cielo distinto, la misma estrella Distinto sus ojos, distinto el color Pero iba al fondo de su corazón Un niño, un niño sonriente va de camino Su risa, su risa clara, fuente, canción y río Un niño es vida que empieza Luna, nueva flor temprana Un niño es una promesa Para el mundo del mañana Un niño es vida que empieza Luna, nueva flor temprana Un niño es una promesa Para el mundo del mañana Un niño es vida que empieza Luna, nueva flor temprana Un niño es una promesa Para el mundo del mañana Un niño es vida que empieza Un niño es una promesa para el mundo del mañana Un niño es vida que empieza, un niño es una promesa para el mundo del mañana